Hola que tal amigos como estan? Muy buen dia no troquero y bienvenidos a un nuevo video para el canal chicos Estamos aqui con un nuevo emulador pero en esta ocasión muchachos no es un video cualquiera Estamos con una version de 4.240 ya que hace mucho tiempo no traíamos aqui en el canal Vamos a ver si hacemos esta kill donde te encuentras crack Y palobi crack palobi buenisima chicos Y bueno muchachos como les digo el emulador es una version de 4.240.15.5318 Actualmente en el canal normalmente ya no estoy trayendo versiones 4.240 Por el problema que siempre mantenemos en que esta version es que se crashea, nos bota del juego, se congela la pantalla Pero asi de igual forma la gente sigue queriendo esta version no? Uy por aca te vi Uff que buena kill eh? Que buena kill chicos Bueno no troqueros como les digo estas versiones de bluestacks son versiones muy queridas por toda la comunidad A pesar de los problemas que tiene tanto que se crashea, se congela la pantalla La gente lo sigue utilizando tanto en el competitivo, youtubers muy famosos, muy grandes aquí en el juego Lo siguen utilizando y como muchos saben es por el tema de la sensibilidad Bueno chicos hoy les traemos esta version no quiere decir que este emulador no se cierre Uy que buen tiro Uy hermanito buenisima Este emulador no quiere decir que no se cierre Si presenta sus errores como todas las versiones 4.240 Se cierra, se crashea, se congela la pantalla Pero como ustedes saben también hay ciertos bugs que podemos aplicar para poder evitar estos crasheos Y bueno aquí de la misma manera vamos a poder hacer esto para que pueda disfrutar tanto el juego en este emulador que es la 4.240 Así que chicos vamos a darle todos los créditos a este crack que se llama NEFX Le puso creo que el mismo nombre de su canal Pero vamos a darle todos los créditos correspondientes porque he visto muchas reseñas muy buenas en varios canales de youtube Varios comentarios también de muchas personas que han probado este emulador, les ha gustado Sensibilidad, algunos dicen que hasta tiene aimbot No, no vayan a pensar que tiene aimbot o si no ya estaría pegando todo rojo ahorita Pero es totalmente legal, totalmente seguro Pero si chicos me han recomendado mucho Así que espero que les gusten los troqueros A continuación me despido con una kill más aquí Y empecemos con el método de instalación Ok, no, 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 estoy un tiro No hermano me sento de una Bueno chicos no perdamos mucho tiempo Empezamos con el método de instalación y configuración Pero sin antes les presento al patrocinador de este video Hey, espera, ¿te has instalado Windows? O quizás te has comprado una nueva PC Y de seguro ya te apareció esta marca de agua Activar Windows ¿Sabes cómo eliminarlo de una forma legal y totalmente segura? Yo te enseño URCDK es una página donde vamos a poder encontrar licencia de Windows, Office, Juegos y muchas cosas más Y lo mejor de todo que a un precio súper increíble Pero aún hay algo mejor En URCDK vas a poder comprar tu licencia de Windows 10, Windows 11 o de repente Office A precios muy buenos Como ves aquí en pantalla Solamente seleccionas y aquí tenemos por ejemplo Windows 11 Si nos vamos en esta parte vemos el precio Pero como te dije hay una muy buena noticia Le damos clic en comprar Y aquí en este apartado vas a colocar mi cupón de descuento que es KERO Así es K-E-R-O KERO Al momento que le hacen aplicar de forma automática Vas a poder obtener el 25% de descuento en las compras que tú hagas en tus licencias Y este es el resultado final Le damos clic en ordenar envío Y tenemos muchas formas de pagos Mi favorita es PayPal Y le damos clic en pagar Tu licencia llegará en tu correo electrónico o también estará apareciendo en tu lista de compras Para poder activarlo es muy fácil Apretas el botón de Windows y te diriges a configuración Actualización y seguridad En cambiar clave del producto Y aquí pegas tu licencia Le das el siguiente y listo Tu licencia de Windows está totalmente activado Los enlaces y todos los detalles se encuentran en la descripción y también el comentario fijado Así que si quieres activar tu licencia de Windows totalmente legal y seguro Purse decay es la mejor opción Y bueno no droqueros Empezamos con el método de instalación Bueno chicos El archivo solamente pesa aproximadamente Bueno ¿Por qué digo aproximado? Exactamente 514 megas Ni más ni menos chicos Así que mucho en cuenta esto Para que ustedes al momento que descarguen este emulador en otros canales Verifiquen que el peso sea igual Para que no lo hayan cambiado nada Ok chicos Una vez que tenemos aquí el instalador Vamos a darle clic derecho Y le damos en extraer Como saben los enlaces de descarga Están ubicados en el comentario fijado Ya prontito ya estará nuestra página web oficial Se está trabajando Ok Vamos a ingresar chicos Y vamos a volver a ingresar acá Excelente Ok ¿Qué hacemos aquí? Vamos a dirigirnos donde dice BlueStack Installer Acá le vamos a dar clic derecho Y le damos en ejecutar como administrador A continuación se nos abre la ventana de instalación Bueno Vamos a darle clic en este botoncito rojo Que dice instalar ahora Para esto es muy importante no droqueros Que ustedes ya hayan eliminado desde raíz Cualquier versión de BlueStack y MSI En especial versiones 4 en su PC Y bueno Esperemos Y bueno no droqueros El emulador ya se instaló Bueno vamos a darle clic aquí en iniciar Vamos a jalar por aquí lo que es El acceso directo Vamos a darle clic derecho Vamos en propiedades Bueno este procedimiento chicos Como siempre le digo Esto ya sabemos muchos Pero siempre repito Para las personas que son nuevas aquí en el canal Este casillero que dice ejecutar como administrador Vamos a marcarlo Igual cambiar configuración elevada Aquí seleccionamos Y esto tiene que estar desactivado Ok Vamos a dejarlo igual Por defecto en aplicación Aceptar Aplicar Y aceptar Vamos a darle clic derecho Y vamos a ejecutar Y bueno bueno chicos Ya tenemos el emulador totalmente abriéndose En verdad está muy precioso Muy bonito Funciona totalmente lo que es la Play Store Vas a poder instalar los juegos que tú quieras A través de esta tienda de aplicaciones Pero lo primero que tenemos que hacer Es configurar lo que es el emulador Ok Vamos a dirigirnos aquí en configuración Y vamos a aplicar tanto la resolución Y el DPI Ok Te recomiendo que si tienes una PC de bajos recursos Pues te vayas en personalizado Y acá aplica resoluciones recomendadas Por ejemplo 800 x 600 900 x 600 Que son unas resoluciones muy recomendadas Para ejecutarlo en PC de bajos recursos Ok Nos troqueros Le damos en guardar y reiniciar Si nos sale este pequeño aviso Solamente clica aquí en la X Y listo No hay ningún problema Otra vez volvemos Lo que es la configuración Vamos en el apartado del motor engine En compatibilidad Tiene que estar aquí en rendimiento En el motor de gráfico Lo que es en renderizador Lo vamos a dejar por defecto En OpenGL Te recomiendo que esta Pruebes una de cada una DirectX o OpenGL Bueno Todo lo vamos a dejar por defecto Vamos en el apartado de rendimiento Tanto para asignar el consumo de CPU Y también la memoria RAM Bueno Acá en otro troqueros Si tienes una PC de dos núcleos Pues te recomiendo que la apliques toda en general Y toda tu PC Lo centres solamente en el emulador Cuando estás usándolo Si quieres utilizar tanto el navegador Hacer otras cosas O multitareas Te recomiendo que dejes de utilizar Lo que es el emulador Y hagas las otras tareas Porque esto a veces puede causar Que perdamos rendimiento O caídas de FPS en el troqueros Siempre lo más recomendable Para poder jugar Free Fire en PC Con un emulador En pleno 2024 2025 O en adelante Es recomendable como mínimo Un procesador Que contenga cuatro núcleos En adelante Frecuencia mínima De 2.0 GHz Pues tranquilamente con esto Vamos a sacarle provecho Y vamos a poder tener Una muy buena experiencia Eso no quiere decir Que si tienes un procesador Mucho menor que esto No vas a poder jugar Claro que sí Pero me refiero A tener una muy buena experiencia ¿Ok? Y en el caso Tengas cuatro núcleos Pues tranquilamente Vas a poder asignar Los cuatro núcleos Tres núcleos Dos núcleos Lo que tú quieras Pero siempre dejando De repente algún núcleo Para la multitarea O abrir algunos programas Algunas aplicaciones Mientras que utilizamos Lo que es en el emulador Bueno Aquí asignamos Lo que es la cantidad de núcleos Y también asignamos Lo que es la memoria RAM En el apartado De los cuadros por segundo Pues acá vamos a marcar Estos dos casilleros Bueno aquí sube los FPS De acuerdo también A los vercios de tu monitor En este caso Vamos a ponerlo en 90 FPS Le damos en guardar Y reiniciar Aquí en el apartado De notificaciones Pues esto vamos a desactivar Todo esto Vamos aquí Lo que es en avanzado Y seleccionamos tanto El dispositivo Lo que es el ASUS RO Le damos en guardar Bueno aquí también En tecla de atajo Pues tengo siempre costumbre De poder eliminar esto Para poder evitar cualquier bug Al momento que estamos Utilizando lo que es el juego Vamos a estar eliminándolo Excelente Una vez hecho esto Le damos en guardar Y con esto prácticamente Estaríamos terminando Con la primera parte De configuración Ahora Vamos a dirigirnos rápidamente Lo que es aquí En la configuración de Android Vamos un momento Lo que es aplicaciones Y vamos hacia la parte de abajo Como pueden ver La tienda de aplicaciones Play Store Está totalmente habilitada Puedes utilizarlo Puedes registrarte E instalar el juego Desde aquí En lo particular Yo utilizo lo que es La tienda de aplicaciones Por eso procedo Lo que es en inhabilitarlo Igualmente lo que es La Google Play Juegos Le damos en inhabilitar Y forzar detención Para poder instalar una aplicación Vamos a darle clic aquí En este botoncito Que dice Instalar APK Onde está el cursor Vamos a seleccionar Y en este caso Voy a estar utilizando Lo que es la tienda De aplicaciones Aurora Store Así que un momentito Vamos a iniciar sesión Le damos aquí en la lupita Y acá buscamos lo que es El juego Free Fire Y lo instalamos Genial Terminó de descargarse Le damos en instalar Y listo El juego ya se encuentra Instalado lo que es aquí En el emulador Bueno Para ir terminando Un momento Vamos a configuración Vamos aquí Lo que es en valores Predeterminados Vamos hacia la parte de abajo En acceso especial Optimización de batería Bajamos esta flechita Y seleccionamos Todas las aplicaciones Vamos hacia la parte de abajo Y buscamos el juego De Free Fire Aquí está Seleccionamos Y le damos clic En no optimizar Le damos listo Cerramos por completo E ingresamos al juego Y bueno No troqueros Nos encontramos en el logro de sesión El emulador es para todas las cuentas En general Así que hago un pequeño corte Y volvemos Y bueno No troqueros Nos encontramos ya En el lobby Y bueno Acá simplemente Vamos a configurar el juego Vamos a descargar Mi configuración Genial Tanto en sensibilidad Lo que es aquí También en controles Y bueno Lo tengo de la siguiente manera Para poder configurar Tanto el mapeo De teclas Vamos a dirigirnos acá Donde va mi cursor Ok De repente Quizás el color negro No permite tanto ver los iconos Pero acá donde dice Controles de juego Vamos a seleccionar Y vamos a abrir Donde dice Abrir editor avanzado Y acá cambiamos a standard Y vamos a empezar Poco a poco a ubicar Yo aquí tengo Vía mi configuración previa Así que lo voy a importar Y esto quedaría Así chicos Miren esto Lo tengo de la siguiente manera Este es el botón de sensibilidad Le vamos a dar clic derecho Y acá vas a poner la tecla En start stop En start stop La tecla que tú utilices Para poder esconder El cursor del mouse Ok Acá vamos a dejarlo Totalmente vacío Sensibilidad Derecha izquierda 3.50 Subir o bajar Mira 1.30 Y ajustes Dice 1450 Esto puedes variar Si eres sensibaja Pues solamente Baja los ajustes O busca de repente En youtube Alguna sensibilidad Que se adecue Tanto a tu jugabilidad Ok Así que Esto lo tengo De la siguiente manera Chicos Le damos aquí en X En el joystick Vamos a darle clic derecho En velocidad Vamos a poner 280 Y en tiempo de activación Vamos a aplicarlo En 10 Le damos en la X Y guardamos Con esto prácticamente Sería todo Ahora Como pueden ver Tenemos una versión Que es la 4.240 Es normal Que estas versiones Actualmente Siempre Se crasheen O se congelen La pantalla Para esto No troqueros Es muy importante Siempre hacer los pasos Para poder Buggear el emulador Y así No tengamos Ese inconveniente Aunque a veces Obviamente Se va a presentar Esto no garantiza Que este problema Se borre por completo Siempre va a estar apareciendo Así que Un momento Vamos a descargar Tanto lo que es El campo de entrenamiento Y también la isla social Y listo Vamos a ingresar Ok no troqueros Como pueden ver A continuación Nos aparece Un aviso Isla social Una vez que desaparece Todo el texto Acá Un momento Por lo menos Unos 20 o 30 segunditos Tienes que estar aquí Saltando Agachándote Pateando Tirando puñete Todo Para ver Que no se te crasheen Si en el caso No funcione esto Obviamente El emulador Se te va a cerrar Bueno El emulador no El juego Perdón Se te va a cerrar el juego Y otra vez Vas a tener que borrar caché Y volver a entrar al juego Ok Pero como pueden ver No se me ha cerrado Así que esto quiere decir Que ya está Totalmente Puleado Vamos a regresar Y ahora si Vamos a probar Lo que es el emulador Bueno chicos Estamos aquí en el campo Entrenamiento Este emulador Se puede bugear los FPS Claro que si se puede bugear Vamos hacia la parte de abajo Vamos a ponerlo aquí En 240 Y como pueden ver chicos Ya los FPS Totalmente se bugean El emulador Está funcionando Todo correctamente Vamos a ver Si se abre Lo que es la tiendita Y bueno Como pueden ver Si se abre De forma tranquila Lo que es la tienda No se me ha cerrado el juego No se me ha cerrado el emulador Y aquí Ya vas a poder disfrutar Lo que es el juego Ok Y bueno chicos Esto prácticamente sería Todo el video de hoy Espero que les guste mucho La información Que hoy te acabo de compartir Si fue así Déjanos un bonito like Que ayuda mucho Para el crecimiento del canal Y si eres nuevo por aquí Te invito a suscribirte Y activar la campanita Para que así No te esperas ningún video Que estamos subiendo A continuación Tu amigo Notroquero Se despide Nos vemos en un próximo video O una próxima transmisión Chau 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 ¡Suscríbete!